Uno de los principales ejes de fortalecimiento institucional ha sido la capacitación, que ha resultado esencial para mejorar la relación de la ciudadanía con su policía. La Universidad Mexiquense de Seguridad es una aliada de las familias que promueve la profesionalización policial, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Ustedes son la esperanza de que la Policía del Estado de México sea cada vez más profesional, más institucional, más eficiente y podamos dar mejores resultados. En dos años, la Universidad ha capacitado a más de 44 mil elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a las corporaciones de los 125 municipios del Estado. Reconocemos el honor, la determinación y la vocación de servicio de las y los egresados, estudiantes de esta universidad. Su compromiso nos acerca a la sociedad segura, solidaria y ética que aspiramos a ser y al ideales servidores públicos honestos y preparados que necesitamos para lograr esta meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!